Mi reina, no podemos cortar así esta conversación, mi amor. ¿Tú crees que por estar en tus días te voy a estar aguantando tu mal humor? No. Sí. No, no podemos desconectar el diálogo, porque si desconectas el diálogo, nos desconectamos. Y si nos desconectamos pierdo la energía y entonces... ¡Ya se desconectó, ya! ¡Vay! Desconéctate, mamita, ya. Claro, ahora resulta que no solo soy tu hija, o sea, no soy tu hija, soy tu batería recargable, ¿no? Ok, ya se me acabó la pila, no voy a volver a hablar. Después de la chamusca que me metiste. Tienes razón, mamá. La verdad es que sí, después estuve pensando y me pasé un poquito en la escena del restaurante, pero... Pero es que también tienes que entender, mi amor. Tienes que entender que para mí es muy difícil verte así y ver que mi hija se está convirtiendo en mujer y que... Y cada vez tengo menos derecho a meterme y que... Que, bueno, tengo la obligación de dejar que tomes tus decisiones, ¿no? Perdóname, mi amor. Te prometo que no lo vuelvo a hacer, te lo prometo, pero es que te lo juro que no es fácil. Ya sé que no puedo manejar tu vida y que no te puedo prohibir que salgas, ¿o sí? Pues no. Pero tú tienes que reconocer que cuando te escapaste a Sudamérica y a Machu Pachu... A Machu Pichu, Machu Pichu. Bueno, ¿a dónde hayas ido? Machu Pichu. Perdiste mucha confianza que habías ganado conmigo porque te la ganaste tú misma primero y después la pierdes. Bueno, pero a ver, ya, ya, ya me regañaste de eso, ¿no? Ya lo habíamos hablado, ya me regañaste, me castigaste. Ya, ya, ya. Bueno, quiero que cuentes con toda la libertad para que puedas ser feliz, ¿sí? Pero eso sí, te voy a pedir un favorcito. ¿Cuál? No me ocultes nada, ¿sí? ¿Algo más? ¿Por qué eres tan dura, mi amor? El muchachito ese que... Hacerlo así. ¿Cómo se llama? Roger. Roger, se llama Roger. Roger. ¿Y es tu novio? Ven, cuéntame. ¿Sí es tu novio? Me encantaría de verdad demostrarte cómo cambié de actitud. ¡Royer! Que soy diferente. ¡Royer! Ven. ¡Ay, Roger! Ven acá. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Me encanta que estés con mi hija, me fascina. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque si ella te eligió es porque eres un muchacho maravilloso. Eres algo especial. Sí, sí, sí. No, mi hija, no me tienes que agradecer nada. Yo sé, yo sé lo que es lo que tengo que hacer. Tranquila, tranquila. Y bueno, yo sé que... Roger, ¿verdad? Sí, 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 Roger. Es muy prematuro hablar de casa. ¡Ay, el pelo, usted, chico! ¡Nomá! El casamiento debe de ser... ¿Casamiento? Ok, mami. ¿Por qué? ¿Casamiento? ¿Casamiento? Pero... ¿Sabes una cosa, Roger? Yo siempre soñé a mi hija vestida de blanco, con una cola bien larga, larga, preciosa. Así como en el Titanic, ella volando, preciosa. Y a ti me encantaría verte de frac. No, señora. Un rango especial con ese pelo en pecho así. Pero es mi hija, no, no, ya. Póngame juntos, póngame juntos porque los quiero ver cómo se verían en el atrás. No, 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 ¿qué dice? No, no, no. A ver, hínquense, por favor. Déjenme ver, les voy a dar la bendición. Les voy a dar, yo también. No, mamá. Que Dios me los bendiga mucho, Dios te bendiga, hijo, cuídame mucho, mi niña. Te amo, mi reina. Y si necesitas cualquier cosita, sabes que puedes contar con tu suegrita, ¿ok? Sí, muchas gracias. Sí, reina, preciosa, dale mi celular. Que no me llame en horas de trabajo ni cuando yo me voy a tomar mi yogur. Pero de ahí afuera que me llame. Nos vemos, ¿eh? Les voy a dar la bendición. Ya están bendecidos, en el nombre de Dios. Está precioso, mi amor. Su pastilla no se te hagan. ¡Tigre! ¡Chamarita!